...tiene la palabra el diputado Cilioto. Gracias, presidente. Como bien lo decía el señor secretario, hemos solicitado esta sesión especial para abordar, analizar y creo yo definir una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la sociedad argentina. Que es el tema claramente tangible. Se lo puede analizar de distintas maneras, pero acá hay una realidad. La gente no puede pagar las tarifas. Por eso, como pasó en el año 2016, como pasó en estos últimos dos meses, hemos tomado una decisión de trabajar responsablemente para resolverle los problemas a la gente. Elaboramos un proyecto de ley, tratamos de consensuar, de incorporarle aspectos que mejoraban el proyecto de una veintena de propuestas legislativas de tantas fuerzas políticas como tiene esta Cámara. Y así llegamos a un dictamen de tres comisiones, buscando encontrar una salida racional a este problema de los argentinos. Llegamos a un dictamen, Presidente. A pesar de las interpretaciones, sacamos un dictamen de mayoría. Pero no nos quedamos en ese dictamen hace una semana. Seguimos trabajando como siempre hemos mostrado. Queremos aportar para beneficios de la gente. No somos ni desestabilizadores, ni responsables, ni golpistas, ni demagogos, como se nos ha tratado de encuadrar. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos de esta Cámara. Y se lo planteé a la vez que modificamos la ley de impuestos a las ganancias. El oficialismo no tiene que tratar de desestabilizadores cuando quedan afuera del consenso mayoritario. Este es el juego de esta institución, del Congreso Nacional. Por eso seguimos trabajando, incorporamos mejoras. Escuchamos a todos los sectores. Nos hemos convocado a todos los sectores de la oposición para mejorar. Hemos escuchado. Los comentarios que hizo el oficialismo en la última reunión de comisión de presupuesto en cuanto a algunas inconsistencias que tenía el proyecto. Eso sí, encontramos un autismo total por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Nos fuimos convocados, como debería ser una república, a resolver los grandes problemas de la gente. Por eso venimos a plantear un texto final que tiene como principal característica modificar el sistema de actualización de las tarifas. Las tarifas a partir de este proyecto de ley, cuando se transforme en ley, se actualizarán en el caso de los usuarios residenciales por el coeficiente de variación salarial y en el caso de las pymes, por los índices de precios internos mayoristas. ¿Esto qué le va a dar? Previsibilidad, razonabilidad, tarifas justas. Lo tenemos muy en claro que la sustentabilidad de las tarifas debe estar en concordancia, no con la eficacia de un Excel, sino con el bolsillo de la gente. Por eso, y en atención, a ser responsables y a no seguir incrementando la debilidad financiera que tiene el conjunto de las provincias, hemos eliminado el componente tarifario de esta ley. Porque tenemos muy en claro que los grandes beneficios que van a tener el bolsillo de la gente pasan por la modificación de los mecanismos de actualización, no pasan por la cuestión tributaria. Hemos sujeto a esta ley a tres servicios básicos, como es el gas natural por redes, la energía eléctrica y el agua. Esa es una modificación que hemos hecho. Mantenemos en vigencia lo que planificamos, lo que propusimos ya en el año 2016, un régimen de estabilidad tributaria federal, que elimine las atimetrías tarifarias que provocan las distintas situaciones climáticas y socioeconómicas de cada región del país. Hemos ampliado el espectro de beneficiarios de tarifa social. Hemos incorporado mayores sectores, la gran mayoría de ellos sectores con más necesidades que el resto de la sociedad. Hemos dejado en un artículo claramente determinado en un sistema federal que consagra nuestra Constitución Nacional, indemne las facultades jurisdiccionales que tienen las provincias para regilar sobre estos servicios. Y por último, hemos incorporado también un artículo que va a dar respuesta a los sectores más desprotegidos de esta sociedad, que también hemos modificado el sistema de actualización en lo que es los precios de referencia, de eficacia de precios de la garrafa de gas. El límite, igual que los usuarios residenciales de los tres servicios públicos, será el de variación salarial. Estos, Presidente, son las principales modificaciones que estamos poniendo en discusión en esta sesión del día de la fecha. Sabemos que es una propuesta seria, racional, que como nos fijó la Corte en su momento, va a devenir en tarifas justas y razonables. Tenemos muy bien claro de que debemos legislar, políticamente debemos legislar en un tema que está quejando a la sociedad argentina. Cuando la Corte fijó tarifas justas y razonables, inmediatamente planteamos que la razonabilidad lo da el bolsillo de la gente y la sustentabilidad de las empresas. El Poder Ejecutivo hizo caso omiso al fallo de la Corte. Hoy no existen tarifas justas ni razonables y el pueblo no las puede pagar. Por último, Presidente, quiero dejar muy en claro. Como le decía hoy, esto no es un proyecto de ley de desestabilizadores, de demagogos, de irresponsables. Es un proyecto de ley que trae una solución que nos está exigiendo a la sociedad argentina. Nadie puede arrogarse una ganancia política de esto. Estamos dando respuesta a un problema de la gente. La gente nos está exigiendo que le demos soluciones. Si el Estado, a partir del rol del Ejecutivo, no se los da, nos corresponde a nosotros dárselo. Y creo, Presidente, que nosotros tenemos mayor legitimidad para tomar esas decisiones. Somos los representantes de la gente de nuestras provincias. Y hoy la gente nos está reclamando soluciones. Por eso, Presidente, al momento de votar, cada voto de cada uno de nosotros marcará claramente si estamos haciendo honor a la gente que confió en nosotros al votarnos y a ponernos en esta banca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.